Bueno familia, estoy aquí sentado en mi baño cagando y estoy mirando a estos personajes que han jugado con toda la, como decirle, el cariño, el amor de los cubanos y ese tipo. Son los aldeanos, estos cantantes cubanos, estos raperos, que han jugado con el amor y el cariño de la gente cubana que ha creído en ellos, porque nosotros fuimos los que lo pusimos a ellos ahí. Y ahora, si estoy cagando, porque estos tipos son unos fans de respeto, ¿me entiendes? Entonces estoy cagando aquí también, porque en la IA real, todo lo que están hablando ahí es mierda como la misma mierda que estoy cagando ahí, ¿me entiendes? Me siento muy, 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 ¿cómo deciste? Muy, muy decepcionado. ¿Saben el por qué? Porque estos muchachos allá en Cuba estaban hablando una cosa, ¿viste? Estaban diciendo de que en Cuba la gente estaban pasando hambre, de que los trabajadores son los héroes, de que no sé qué cosa, de que no sé qué cosa. Estaban hablando de otra cosa, pero caballeros, como mismo me doy cuenta de ellos, seguro que se han dado cuenta la mayoría de los seguidores de los hateranos, porque yo soy fanático, era fanático de ellos hasta que vi este video. De que es así, estos muchachos no los dejaban salir de Cuba, estaban comiéndose tremendo perro cable, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ponen a hacer estas cancioncitas en contra del régimen de allá de Cuba, ¿me entiendes? Pero que el problema es que las canciones de ellos no están diciendo nada nuevo. Nada, 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 nada nuevo. Este chiquito, Silvito el Libre, míralo con esos espejuelos negros en un programa de televisión, haciéndose gánter en no sé qué, que tú estás mirando que es un chamaco que verdaderamente va a ser hijo de Silvio Roríes, no es un chamaco que tiene mucho en la cabeza, ¿me entiendes? Independientemente, me estoy dando cuenta de que estos chamacos están enviados ahí. Les voy a decir a ustedes lo que vinieron a hacer los aldeanos afuera de Cuba, a cagarle la cara a todos los cubanos, los que viven en Cuba y los que están fuera de Cuba. Familia, métanse esto en la cabeza. Nosotros fuimos los que pusimos a esa gente ahí. Esa gente no se pusieron solo. Fuimos nosotros los que los pusimos ahí. Ahora voy a poner la pausa y vamos a seguir mirando junto el video este. ¡Gracias! ¡Gracias!